¡Suscríbete al canal! Bienvenidos al canal, estamos aquí como podéis ver en Star Wars X-Win, el primer juego, voy a hacer una cosa un segundito antes de bajar un poquito la música, aunque es un MIDI, no debería de tal, pero bueno, para evitar los problemillas, ¿vale? Star Wars X-Win es el primer juego que jugué yo de Star Wars, igual habéis visto algún vídeo, porque últimamente ha salido hace poquito a la venta, otra vez, por así decirlo, hace poco vi un vídeo de Tinet, también hablando de estos juegos y dije, joder, la verdad es que me mareaba un montón, me voy a jugar, y el otro día estaban EGOG los juegos de oferta, y en Steam también los tenéis, claro, de oferta, y dije, coño, vea, me voy a jugar a este juego, cuando salió el juego, pasé muchas, 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 muchas horas jugando a este juego, como veis es un juego, bueno, los gráficos hablan por sí mismos, tened en cuenta que estamos hablando de 1993, hace más de 20 años, hace más de 20 años ya, de aquello, 23, 22 años, concretamente, pero bueno, que para la época era un, la verdad es que era un juegazo, claro, lo estáis, era un juego bastante, bastante bueno, y aquí estamos subiendo que tiene voces, ¿vale? Están puestos los textos, ¿vale? Me veis mucho el tipo de fuente de las letras, os recordaba mucho a los juegos de, me voy a bajar un poco también los efectos, un mundito, volumen, porque qué es, si no, os recordaba mucho la imagen a las letras, a juegos como Monkey Island, y tal, al fin y al cabo son de la misma compañía, son de Lucas, creo que eran de la misma también, eran de Lucas, y ahora está, por lo menos, eso creo, no es lo que decía, y lo que decía, aquí estamos, aquí estamos viendo, estamos viendo y estamos oyendo, los sonidos con tarjetas sonidos, ¿sabes? Yo cuando jugué esto, lo jugué en un 386, imaginaos, sin tarjetas sonidos, no tenía tarjetas sonidos, tenía, o sea, el sonido ese que salía del altavoz interno del PC, y tenía, creo que tenía un mega, un mega de drum, no, tenía 3 megas de drum, creo que tenía 3 megas de drum y 80, 80 megas, 80 megas de, de disco duro, quiero recordar, no, no me acuerdo de juego, ha pasado ya, bastante tiempo, este juego, también lo comento, en su día, yo lo jugué con, con ratón, vale, este es un, es un simulador, ahora lo veréis, un simulador de naves, de K-Win en este caso, el K-Win, e-Win, A-Win y el B-Win, que salió la expansión posteriormente, y aquí viene incluido también, eh, y yo lo jugué con ratón, lo jugué con ratón, con ratón de bola que tenía entonces, eh, tiene muchos controles, hay botones para todo, para subir de escudos, para cambiar la configuración de láser, de descarga de láser y de escudos, eh, para los daños, el mapa, hay mil botones, pero mil, mil botones, entonces vamos a hacer un poquito la primera misión, a ver que tal se nos da, vale, como os digo, estoy jugando con joystick, tengo joystick, o sea, jugué con ratón en su día, pero ahora tengo joystick, también se puede jugar con el mando de, con el mando de Xbox, de, si lo tenéis, y con el de Play, pues me imagino que también, si lo tenéis chufado al PC, eh, vale, vamos a aceptar joystick, un botón, arriba a la izquierda, abajo a la derecha, esto hay que hacerlo siempre, ¿sabes?, es un, tengo que ver si no, centrar, Se va el, el joystick solo, ¿sabes?, porque joystick que este tiene como ya unos cuantos añitos, pero bueno, vamos a, intentaremos hacer algo, ¿vale?, vamos a sujetarlo, eh, bueno, aquí ves que hay como tres, hay cuatro, cuatro perfiles, o sea, tres, cuatro, ¿sabes?, ¿qué es linda que cuatro?, tres perfiles, ¿vale?, esta es la pantalla de inicio, ¿vale?, este es el mío, y estos son unos que vienen, habían los trucos en su día, podías editarlos, estos, y, te unirá con todas las misiones desbloqueadas, esto venía con el juego, eh, pero yo, voy a coger el mío, Shinji, que lo creé ayer, para probarlo, y tal, ¿vale?, no me Shinji, esta pantalla, eh, también lo digo, cuando compráis en GeoGe, por lo menos, en Steam no lo tengo, no lo tengo claro, en GeoGe por lo menos sí, os bajáis, o sea, os compráis todas las versiones del juego, compráis la versión de 1993, la versión CD que salió en el 94, que es lo mismo, pero con, salió en soporte CD, y no sé si cambia la pantalla esta de inicio, y la versión del 98 que sacaron después, una rededición, con gráficos mejorados y tal, gráficos mejorados a 98, ahora sí, sí, y ahí sí que ha cambiado ya toda la imagen y tal, no sé si seré capaz de poneros alguna, alguna captura de la pantalla, de intentar hacer alguna foto con el móvil o lo que sea, para que veáis la diferencia entre, entre una pantalla y otra, igual que de las, igual que de las naves, entonces poneros una imagen, bueno, esta es la pantalla, el menú principal, por así decirlo, joder, con el joystick, no lo puedo calibrar otra vez, ¿verdad? A ver, no, bueno, pues nada, intentaremos hacer algo con eso, si no para el siguiente, o si no, espera su su bonito, vale, vale, bueno, luego, él me sale de juego, voy a tratar de calibrarlo un poquito, pero bueno, es que es súper sensible el puto mando, bueno, el menú principal, como os íbamos diciendo, vamos a, os voy a enseñar un poquito las opciones que hay, esto es el registro, pues para cambiar de jugador, habitación técnica, vale, esto es una habitación, la friki habitación, vale, pues es decir, aquí podéis ver las naves que hay, el X-Wing, y podéis ver donde se localizan, por ejemplo, los motores, el sistema sensor, que es la puntica, los torpedos, los cañones de láser, el de de astromecánico, donde se, el de 2 de 2, vamos, donde se localizan, los motores, los, los, tus treas ya son como los, los flaps, creo, o algo así, las alas, X-4-Wings, lo que viene siendo las alas, las, el tenor aterrizaje, que no me sale, el sistema de potencia, de energía, vamos, soporte de vida, o sea, sé, donde estamos nosotros sentados, los escudos defectores, y el IP motor, los, si, el IP motor, y los motores, vale, lo podéis ver del X-Wing, del A-Wing, el A-Wing, el B-Wing, como os he contado antes, que es una, es una ampliación que salió, y este también tiene, también tiene alas, tiene, bueno, como veis, tiene, cañones de billones, tiene otro tipo de armas, torpedos, motores, ta ta ta, exactamente, tiene, las alitas, estas de aquí se cerraban, creo, se pueden cerrar, para termatrizar, enemigos, los T-Interceptor, T-Fighter, T-Bomber, Asa con Boat, y luego ya, hologramas, en plan, las naves, las naves capitales, las naves gordas, vale, la corbeta, esta os sonará de la primera, la primera película de Star Wars, episodio 4, la que sale al inicio de la película, contenedores, más contenedores, tructor imperial, transporte, etc, etc, las lanzaderas, etc, etc, vale, esta es la habitación de películas, podemos grabar nuestra propia película, podemos capturarla, que es la, la batalla, y luego verla aquí, vale, podemos repasarla, vale, campo de pruebas, esto es un campo de pruebas, vale, aquí veis la cinemática, donde cogemos una de las tres naves, y hacemos un recorrido por un laberinto, que no lo vamos a hacer, porque la verdad es que ahora mismo, eso interesa poco, misiones históricas, esto es como recreaciones de batallas, vale, también, con cada una de las tres, de las cuatro naves, perdón, tenemos seis misiones, aunque en la revisión del 98, creo que son ocho misiones, pero bueno, y a nosotros lo que nos interesa en esta serie va a ser esto, de aquí, el turn, vale, esto es como un modo de historia, tenemos cuatro, ¿cuatro? cinco tours, vale, porque el último es de la expansión, verdad, el turn 1, una nueva alianza, turn 2, la gran búsqueda, el turn 2, el turn 2, la gran búsqueda, el turn 2, el turn 2, no sé lo que significa, el turn 2, la tormenta perfecta, venga, vamos a decirlo así, persecución imperial, y me win, vamos a empezar por el primero, una nueva alianza, el imperio lanza una campaña contra la rebelión, allá vamos, vamos a empezar a hacer una misión por vídeo, porque si no se los puede hacer esto un poco bastante, bastante tembano, llevamos ya unos 11 minutos, 10 minutos, así, menos alianza, más allá que por las pérdidas de la rebelión, el emperador ha ordenado una nueva campaña para machacar la alianza, mientras tanto, el alto, los comandantes de la rebelión, con los, bueno entonados por los, por la victoria de los Shikigun contra el imperio, han desplegado la nueva, la nueva nave, el awin, esto, esto, como que, que le va a joder la vida al emperador para el patinero, que le va a ver si le sorprende, o algo así, mis traducciones son muy, son muy liberales, así que, nada, saltamos al epilpacio, me mola mucho más esta, esta cinemática que la que ponen en el, la versión de 98, fíjate, yo se porque estoy acostumbrado a ver esto, bueno, aquí tenemos al comandante Ackmar, como veis ahí, el calamar, este, que nos va a aplicar la misión, el cuaderno azul, espérate un segundo, un segundo, vamos a verlo, el ataque contra un convoy imperial, se ha vuelto una sorpresa, vale, tenemos G-Win azul 1 y azul 2, y el G-Win rojo, que se llevamos nosotros, esto es un planeta, y esto es un transporte de tropas, vale, tenemos una corbeta enemiga, 2 freighters, 3 contenedores, estos contenedores, con diferencia de otros, es que estos se pueden mover, veis se mueven aquí o no se mueven, pero se pueden mover, vale, play, se ha vuelto una sorpresa, vale, venga, el escuadrón azul, reporta que están contando, que, como, no se podía pasar para delante, reporta que están contando, reporta el escoltamiento de, de una corbeta imperial, que sea defectada, no se lo que es, reporta el escoltamiento de, de una corbeta imperial, que sea defectada, no se lo que es, por defecto, vale, ah, no dirán, que es lo que tenemos que hacer, la corbeta Bixby, vale, la corbeta, la, 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 lo que es la, la, esta de, la, la gente que va de la corbeta, la ha parado, la C-Wing, vale, tenemos que, vale, vale, yo me acuerdo de esto, nosotros tenemos que destruir, los fighters, que son los contenedores, vale, lo que van a hacer la C-Wing, va a ser, eh, estropear, digamos, la, la corbeta, para apoyar esa tabla, vale, para que el, 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 el transporte, a voz de la corbeta, y la capturemos, de los enemigos, y nosotros vamos a defenderlo de, 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 T-Wing, de T-Wing, de T-Wing, de T-Wing, bla, 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 usa el ducho mensuales para apuntar al sistema, para lo, para, para realizar enemigos, los, los fighters enemigos, los, los fighters enemigos, el que fighter, no se cual es la traducción, eh, tu puedes encontrar que los, los torpedos protones son muy útiles contra estos objetivos, Retirigencio Rebelde cree que este combo es parte de una operación de reabastecimiento para una ofensiva imperial mayor Ya os digo que van a salir Thais, seguro, va a haber chicha Aquí es donde podemos elegir que pilotos queremos que vayan Por ejemplo, con los otros Esto ya es un poquito, un poquito pro, ¿no? Vamos a poner, en la equiwin vamos a poner a este, en la equiwin que diga, en la equiwin vamos a poner a este Esto es mola, esto te da un componente, no puedo ver la medalla que tenemos, pero no tengo ninguna Le da un componente cooperativo al tema Nosotros damos en nuestra equiwin y nuestro compañero en los nadie Vamos para allá Espero Se escapa de hacer la ola, eh Pues ha llegado por ahí mis patios Ah, ya sale ganable Ah, que está muy guapo Está muy bien hecho para la época A ver si tenemos sonido, como no tengamos sonido, habrá que bajar la música Bueno, ahí tenemos el gráfico, eh Vale, perfecto Bueno, ya estamos en movimiento Vamos a la T, T Ahí tenemos los estos Nuestra misión es Identificar Identificar a esta gente Así que Vamos a subir los escudos y los láser Ah, no, nosotros tenemos que destruir esto, vale Bueno, entonces nosotros vamos a destruir este otro Ponemos disparo dual Esto es complicado Ya os he dicho que esto Es complicado Ahí está Tampoco Ah, tío, que este sonido No sé que tenía yo Vale, otro fuera Y falta este Creo que aquí podríamos Este, este se nos va, eh Vale Ponemos los láser Bueno, con solo uno Cambié los botones, eh De esto Esto para quitar Esto no hace nada No tengo configurado los controles Me cago en la puta Vamos a poner los escudos Ahí a tope Estamos a tres kilómetros, como veis Te voy a ir a la nave Te voy a configurar los controles Igual aquí no me deja Este juego es más antiguo Y no me deja configurarlo Vale, y la de que Nuestro compañero, por ejemplo, se ha pillado Habéis visto, ¿no? Acaba su misión y se ha ido Pero nosotros ahora ya tenemos que Que acabar aquí con esto Esto como ahora Debe ya Debe ya Debe ya saber como coño Otro Otro Tenemos otro más Tengo que saber como coño se cambia la velocidad, que no me acuerdo Ay dios mio Pues si no, no vamos a pedir mucho A ver los Fs Bueno, esto es la visión externa, habéis visto de calidad Igual habéis notado algún pequeño cambio de imagen Es que ha habido un pequeño problema Y es que tenía asignado a una de las teclas de acceso directo del OBS para grabar Porque estoy tratando con el OBS Que es la misma tecla de descarga de escudos Para subir los escudos Entonces se me ha cerrado el programa Entonces estoy repitiendo He votado el perfil Y lo he votado a ver Estoy repitiendo la misión Entonces es lo que os contaba Ahora vamos a destruir esto De hecho vamos a bajar los escudos Y los láser para ir un poco más rápido Como veis ahí A la derecha de la pantalla es ELS En Gine que es motor L que es láser Y S que es escudo Entonces así podemos variar la E La barita de la E Para hacer que la nave corra más Ahora vamos a 100 pollas de estas Como se llame Allí abajo de la pantalla Ves que pone Tortele Y abajo y al lado SPD Que es la speed La velocidad Y paramos esto Pues ya se como son los botones de bajar Pues esto estoy jugando ahora con Dator ¿Vale? Estoy jugando con Dator Porque con el... Yo estoy en eso un poco... De aquella manera Es un poco sambólico Vamos a jugar con el... Con Dator Ya que en este juego Si que se puede jugar con Dator En los otros ya no En los otros ya no se puede... Ya no deja Ya cuando metemos esto Vamos a poner toda la energía a los... A los otros Y vamos a ver si podemos ver... La corbeta de cerca Vamos pa'ca Ya está Ah nos queda uno Ah se ha pirado Que cabrón Ostras no sabía que quedaba uno Esto pues esto es más jodido Lo que yo pedía eh A ver a ver Ahora tenemos más energía en el motor A tope del motor Y aumentamos la velocidad por encima de los 100 Que es donde estábamos antes Pero no podemos disparar Como veis esta... No tenemos los láser Me encanta porque estoy quieto Estaba el ratón quieto y se mueve ¿sabes? No entiendo Ahora mismo tengo ratón en el aire Y se mueve Hace los vientos espaciales Porque si no no... No entiendo Pero veis como ahora he bajado la... La recarga de escudos Estamos perdiendo escudos A la izquierda de la parte ya lo veis Vamos a la I A la I latina y vemos Donde está el punto débil Podéis decirlo Sería el... El lo mete ahí detrás de... 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 Justo delante de los motores Vamos a ver si podemos acercarnos para que lo veáis Los... 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 Los cachográficos que tiene esto Este es este de daños Vamos a la D Vemos como está el sistema de daños No creo que se podría ciclar... El sistema de gráficos Pero bueno Vea, 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 se va a ir pero espacio No vamos a llegar a verlo Pero bueno Ya lo veremos en la buena misión En la buena próxima misión lo veremos Ahí Plac Se ha pegado La E-Win esta ¿Dónde está? Ahí la... Ahí la vemos Que también se va Yo creo Ahí vea, ahí vea, ahí la veis Ahí la veis Vamos a acercarnos un poco a ella Uh, que de paso Pero esto porque se van a ir a ir despacio A la de ella De hecho me termina que adelantar No sé por qué no me adelantan Ahí se van El cabano por un lado El cabano por un lado Topo osculo Y los cabamos solos en el espacio Creo que no salía nadie más Felicidades en ayudar a la alianza a crecer en destreza o en potencia Iwin 1, Azul 1, Altado de Espacio Azul 2 también Digo yo, Azul 2 exactamente, Altado de Espacio 2 J2, pues no va a ser menos No, sí, le damos al H preparándonos para el lanzamiento de Espacio y nos vamos Volviendo a Defiance Ahí está nuestra Amiga R2 Bueno, pues ya está, hemos terminado la primera misión del Tour 1 Aquí vemos el resumen de la misión, vamos a bajar la accesibilidad del ratón Defiance 1, tal, 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 ha sido destruido Estos 4 Freighters, nos han quedado uno, no sabía que había uno más Virxil ha sido recuperado Naves eliminadas por mi, 4 Freighters, me dispararon 121 láser, han dado 157 con una punta ya de 71% Misiles, 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 torpedos en tal caso disparados 6, 10%, muy bien Pues ya está, ésta ha sido la primera misión, vamos a hacer la segunda para el siguiente vídeo Adiós